Precisamente mi querida Jessy, y es una gran victoria para él, fíjate, se trata de la actriz porno Stormy Daniels, que deberá pagarle 300 mil dólares en honorarios de abogados al expresidente Trump después de perder esta apelación en su caso de difamación. Como recordarán, Daniel alegó que había tenido relaciones sexuales con Trump en el 2006 y que le había pagado por su silencio, algo que Trump negó. Daniels, como recordará, pues ella demandó a Donald Trump en el 2018 cuando éste calificó todo como una estafa, pero un juez desestimó esta demanda asegurando que las palabras del expresidente Trump estaban protegidas por la primera enmienda. Ahora la corte ordenó que Daniels pague los honorarios de los abogados, como decía Sassu, pero ¿qué creen? Pues que ella respondió que prefiere ir a la cárcel antes de pagarle un solo centavo al expresidente. Por supuesto que él no se ha quedado callado, también reaccionó y calificó este fallo del noveno circuito como una victoria total y completa y una reivindicación para él. Además añadió que ahora lo único que tiene que hacer es esperar el dinero que le debe Daniels. ¿Cómo la ven? Cosa que no creemos que suceda por las palabras mismas de Stormy Daniels, ¿no? Y mira, algo muy curioso también en todo esto es que precisamente Stormy Daniels había sido estafada por un ex abogado que tenía por más o menos la misma cantidad de 300 mil dólares, lo que ahora deberá pagarle. Así que le ha llovido sobremojado a esta chica porque por ese supuesto dinero que le dieron, que al final nunca se ha comprobado nada, ella ha tenido o tendrá que pagar casi 600 mil dólares o ha perdido, vaya. Yo creo que por eso precisamente ella está diciendo de esta bolsita no van a sacar absolutamente nada, señoras y señores. En otras noticias del espectáculo les cuento que tras la polémica con René Pérez, residente, J Balvin reapareció en sus redes sociales con una gran noticia, nada menos que de la mano del británico Ed Sheeran, quien ahora incursionará junto a J Balvin en el género urbano. J Balvin publicó un video junto a Ed donde dice que todo lo bueno toma tiempo. Además, dice que conoció a Ed en Nueva York, en un gimnasio, y que de ahí surgió una amistad y ellos lanzarán precisamente dos temas, Forever My Love, y sigue, y esto pues me lo contó un pajarito a mí, que los videos se grabarán en París. Qué chulada, ¿no? Me encanta. Esta noticia me hace muy feliz. La verdad que sí, porque Ed Sheeran es uno de los cantantes norteamericanos más aclamados, bueno, de la música pop en general, ¿no? Y con esta dupla de J Balvin, que yo la primera vez que vi una foto de ellos juntos fue hace tiempo, yo dije, wow, imagínate una colaboración entre ellos, sería explosivo. Y para que veas que se dio poco a poquito un proceso de que primero a encontrarse en un lugar, se da la amistad, luego hacen esta mancuerna musical, le sale perfecto, y bueno, yo creo que como dicen por ahí, calladito se veía más bonito, él sabía por qué, porque tenía una gran noticia que darnos. Hacer de oídos sordos esas cosas malas que están sucediendo, porque la verdad, el éxito habla por sí mismo, y creo que con esto se anotará uno más. Así es, y enfocarnos en lo positivo, señoras y señores, no puedo dejar de hablar de la película Selena sobre la vida de Selena Quintanilla y protagonizada por Jennifer López, pues, ¿qué creen? Resulta que la película está cumpliendo 25 años, y JLo lo recordó con una publicación muy conmovedora, que todo el mundo está hablando de esto en sus redes. Ella puso, ¿dónde expresaría con mucho amor y cariño que precisamente la importancia que tuvo interpretar este papel de Selena Quintanilla, este rol que fue como lo que lo catapultó, como se dice, a JLo a la fama en Hollywood. Y bueno, en estos videos que publicó, la vemos en varias entrevistas, e incluso en un video describe cómo ella trató de interpretar todos los movimientos típicos de Selena, que eso, Jessy, de verdad, me parece extraordinario, cómo ella consiguió, de verdad, personificar de tal manera a Selena, que a veces cuando ve uno las imágenes no reconoce cuál de las dos es quién, ¿verdad? Que las nuevas generaciones veían a JLo como Selena, Es correcto, sí. De la manera tan magistral que lo hizo. Me llamó mucho la atención también la parte de la entrevista que compartió, que le hizo Oprah en su momento con la familia Quintanilla, cómo ella dice que ellos siempre estaban en cada una de las escenas, la acompañaban incluso en su camerino, que para ella nunca fue como algo intimidante, sino todo lo contrario, porque ellos mejor que nadie conocían a Selena y a través de ellos ella pudo interpretar. Y hablando de esos momentos, fíjate que me acuerdo también de esa parte donde dice que la mamá de Selena, cuando veía las imágenes, le compartió que había esos momentos en los que verdaderamente sentía que estaba viendo a su hija. Así que qué conmovedor, ¿verdad? Sí, para ella, tremendo. Y qué humildad también de JLo para seguir reconociendo que fue gracias a Selena, que ella consiguió catapultarse y llegar a estos grandes niveles de Hollywood. Nunca lo ha ocultado, siempre lo ha aportado y dicho con muchísimo orgullo y por supuesto que sí, se lo aplaudimos.